Gracias, presidenta. Muy buenos días, señorías. Deseo comenzar dando la bienvenida al profesor Tamames a esta que fue su casa en la segunda sesión de esta moción de censura. Señorías, esta Cámara ha vivido con esta cuatro mociones de censura en los últimos seis años, más que en todos los años anteriores de la democracia. Un mecanismo excepcional para revertir el rumbo de una nación que se ha convertido en una suerte de herramienta para la promoción personal o la fabricación de relatos adulterados. Y no estamos de acuerdo. El Partido Popular acude a este debate reiterando la que ha sido su posición en esta Cámara. Somos un partido sin ataduras, sin compromisos ajenos a nuestro ideario. Un partido con criterios propios que solo seguía por el interés general de los ciudadanos. En consonancia con este principio, combatimos las políticas de un gobierno dividido, presidido por alguien sin autoridad para destituir y formados por ministros sin dignidad para dimitir.